Me llamo Mark Stewart, candidato al senador. El título es Lucha contra la Política Izquierda de Josh Elliott. Las progresistas van a llevar a Connecticut a la bancarrota. Si se promulga su legislación, ninguna empresa de dimensión decente establecerá sede central aquí. Es más, ninguna empresa tendrá sede aquí por temor a la izquierda radical. Los izquierdistas quieren pagar a gente que no quiere trabajar. Aumentaron los impuestos a los que trabajamos más, planeamos más o simplemente a los que ahorramos más. Los izquierdos quieren propagar la administración equitativa mediocre en suburbios que han creado escuelas de calidad y que deberían dejar en paz. Los izquierdistas quieren despedir a los jóvenes principiantes para que menos gente gane más de lo que vale. Eso es lo que ocurre cuando se fuerzan salarios altos a los empleadores. Los izquierdistas quieren ver menos mujeres contradores. Esa es la realidad de imponer permiso familiar pagado a los empleadores. Los izquierdistas lo ven casi todo en términos raciales. En lugar de avanzar hacia una sociedad sin producciones raciales, quieren hacer las diferencias más marcadas. Eliminar la libertad de expresión, robar de la individualidad a los afroamericanos y demandar a los empleadores con resultados disparatados. Los izquierdistas quieren imponer el régimen margista de pagar según tu estilo de vida en lugar de basarse en cuánto tu trabajo beneficia a la empresa. Un tipo con esposa, amante y con un total de seis hijos va a recibir nueve veces más que una mujer soltera que haga el mismo trabajo. Entonces, ¿qué empresas van a realmente desear a quedarse en un estado operado por izquierdistas? ¿Qué familias van a permanecer en Connecticut después de pagar impuestos para mantener a gente que llega aquí con el fin de recibir prestaciones sociales del estado? Los izquierdas en la legislatura se han juntado en el llamado caucus progresista, que por ser más bien regisivo debería llamarse el ala izquierda de Josh Elliott. El asemblista Elliott es un orator talentoso, un trabajador incansable, pero desfortunadamente un izquierdista empedernido. Lidera el grupo creciente de asemblistas a quienes no les importa ni restringir nuestras libertades ni sacar dinero de nuestras cuentas bancarias. Pero se equivocan. Se equivocan porque la mayoría de los que votaron por ellos no quieren que Connecticut sea una económica de mandato. Se equivocan porque los republicanos opositores rara vez toman decisiones claras. Soy democrata e impendiente con la misión de oponerme duramente a la agenda izquierdista. Si salgo elegida al senador, necesitaré compañeras y compañeros. Wingmen. Esto es, todos y cada uno de ustedes en Connecticut movilándose, escribiendo blogs, editorializando para detener las políticas izquierdas. No tengan miedo de expresarse. No tengan miedo de acusar a la manipulación izquierdista por lo que es y por lo que hace. Gracias. 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 Gracias.